Más de cuatro décadas después del asesinato de Roque Dalton aún se desconoce dónde están sus restos y los responsables de su muerte siguen sin rendir cuentas ante la justicia. El caso de este poeta guerrillero salvadoreño tomó plena actualidad esta semana después de que el nuevo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decidiera destituir al director de Protección Civil, Jorge Alberto Meléndez, quien está señalado como uno de los presuntos autores del crimen. Dalton, cuya memoria fue honrada por el cantautor cubano Silvio Rodríguez con la pieza Unicornio Azul, murió el 10 de mayo de 1975, en un momento en el que su país empezaba a recorrer la ruta que le llevaría a vivir una cruenta guerra civil. En aquellos primeros días, el poeta y escritor ya había tomado partido, y se había sumado a la Insurrección Armada de Izquierda integrándose en el Ejército Revolucionario del Pueblo, E.R.P., uno de los cinco grupos que años después conformarían el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Paradójicamente, y esta es una de las pocas cosas que se tienen por cierta sobre su destino final, la muerte le llegaría a manos de sus propios compañeros revolucionarios y no de las fuerzas del orden establecido contra el que se levantaron. Sobre su ejecución se tendió un espeso velo de silencio que, levemente, se ha levantado durante las últimas décadas aunque sin que aún se haga justicia. El caso no fue incluido en el informe de la Comisión de la Verdad que se creó tras el fin de la Guerra Civil en 1992 y, 20 años más tarde, en 2012, fue objeto de un sobreseimiento ordenado por el entonces presidente Mauricio Funes. Esa medida fue objetada por la familia de Dalton que en mayo de 2018 presentó un amparo ante la Corte Suprema de El Salvador y logró que el proceso fuera reabierto. Nacido en 1935 en el seno de una familia acomodada, Dalton estudió en los mejores institutos católicos de San Salvador y fue enviado en 1953 a estudiar Derecho en la Universidad Católica de Chile. De vuelta en El Salvador, Dalton publicó sus primeros trabajos de poesía con los que inició una carrera literaria que le llevaría a ganar varios reconocimientos importantes, como el Premio Casa de las Américas, y le convertiría en uno de los principales representantes de las letras centroamericanas. Esa estadía en la Habana sería la última etapa de un exilio originado por los problemas que el poeta tuvo con los distintos gobiernos militares que rigieron su país en aquella época turbulenta, marcada por la Guerra Fría. Después de haber sido arrestado en varias ocasiones y de ver su vida en peligro, Dalton salió rumbo a México en un periplo que le llevó a la Unión Soviética, a Checoslovaquia y a otros países de la Europa comunista antes de terminar en La Habana. En la isla, el poeta se codeó con Fidel Castro y se hizo amigo de Silvio Rodríguez hasta que en 1973 decidió regresar a El Salvador de forma clandestina para sumarse a la lucha armada. Las relaciones con sus compañeros de insurgencia, sin embargo, estuvieron marcadas por diferencias de criterio y por disidencias que fueron interpretadas por la incipiente guerrilla como actos de insubordinación que llevaron a su muerte. Documentos del ERP divulgados años después, revelan un enfrentamiento entre un ala operativa encabezada por el líder del grupo, Alejandro Rivas Mira, que ponía énfasis en la conducción política y militar, y el movimiento formado alrededor de Dalton, peyorativamente denominado burocrático por su contraparte, compuesto por pequeños burgueses pensantes. Según explicó Joaquín Villalobos, un excomandante del ERP y del FMLN que señalado como uno de los responsables de la muerte del poeta, Dalton estaba acusado de propiciar la insubordinación, la división en el grupo insurgente y de ser agente de la CIA. El cargo más importante que se le imputaba era el de promover la insubordinación y la deserción, el segundo fue un cargo adicional que en realidad nunca llegó a documentarse sino que fue un cargo bajo sospecha. El cargo insubordinación para aquel entonces se podría considerar como real, explicó Villalobos en una entrevista que le hizo Juan José Dalton, el hijo del poeta fallecido, para el diario Excelsior de México. Lo que él estaba haciendo era tomando contactos con gente para convencerlas políticamente de su posición y eso a la luz de nosotros, en la otra posición, era considerado divisionismo, agregó. Aparentemente, esta diferencia de criterios radicaba en que Dalton abogaba por crear un movimiento de masas antes de poner en marcha la insurrección armada, algo que finalmente hicieron las guerrillas salvadoreñas varios años después de su muerte. En esa entrevista Villalobos dijo considerar la muerte de Dalton como el peor error de su vida y lo atribuye a la inmadurez y al dogmatismo ideológico que imperaba entre los miembros del grupo guerrillero. Además reconoce que el cargo de agente de la CIA no tenía fundamento. Dijo que el poeta fue informado de los cargos en su contra y participó en reuniones en las que éstos fueron discutidos, pese a lo cual no tuvo una oportunidad de defenderse. Los códigos que se aplicaron fueron más bien basados en elementos subjetivos, porque las condiciones hacen imposible que se pueda acumular pruebas, documentos, no se puede prolongar mucho el tiempo de una cosa de esa. Entonces, lógicamente la tendencia es siempre a que la conclusión sea siempre la de condenar al que está en una situación de este tipo, apuntó. Indiscutiblemente no hubo juicio, aunque nosotros hayamos dicho que eso fue un juicio. Entonces se llega a esa conclusión y se toma la medida de pena de muerte por fusilamiento por llamar a la insubordinación y se le pone la carga de que era agente enemigo, agregó. De acuerdo con Joaquín Villalobos, la condena a muerte de Dalton fue una decisión colectiva tomada por él junto a otras seis o siete personas, entre las cuales menciona a Jorge Meléndez, alias Jonas, el director de protección civil destituido esta semana por Bukele. En su defensa, esta semana el funcionario destituido señaló que solamente tenía 21 años cuando Dalton fue ejecutado y que, para entonces, solamente era un combatiente y no un jefe guerrillero. En el documental Roque Dalton, Fusilemos la noche, de la cineasta austríaca Tina Leisch, Porfirio Hernández, uno de los carceleros del poeta, relató en ese filme su versión de los hechos, Jonas, Jorge Meléndez, estaba en la ventana hablando con Roque y entra Joaquín, Villalobos, le tira un cuetazo y no lo agarra y luego se le tira en la cama, ahí le dice Roque no maté si en la cama le pegó el cuetazo, cuenta. Otra versión divulgada por el escritor mexicano Germán Bellingause señala que el poeta fue aseinado de un tiro en la cabeza esa misma noche por decisión de tres miembros de la comisión militar del ERP, Joaquín Villalobos, Alejandro Rivas Mira y Vladimir Rogelumaña. Sin embargo, un informe de la misión de observadores de la ONU en El Salvador tras el fin de la guerra civil, aseguró que Dalton habría sido ejecutado en el playón, una zona de restos volcánicos. El periodista argentino Roberto Bardini señala en un texto que se cree que el cuerpo de Dalton fue abandonado allí sin enterrar para ser devorado por las aves de rapiña y destaca que fue justamente en ese lugar donde los escuadrones de la muerte de El Salvador dejaban los restos de los políticos, sindicalistas o estudiantes que eran asesinados por ser sospechosos de colaborar con la guerrilla. En su libro Días y noches de amor y de guerra, el escritor Eduardo Galeano rememora cómo Dalton había sido condenado a muerte en dos ocasiones y logró salvar la vida. La primera vez, porque cayó el gobierno cuatro días antes de que lo fusilaran, la segunda vez, porque un terremoto derrumbó una de las paredes de su celda, lo que le permitió escapar.